Hola mi raza, bienvenidos a un nuevo video amigos, el día de hoy es sabadito y bueno pues si básicamente me vengo despertando, hoy no se trabajo y mis compas ay mucho mucho like, mis compas ya me hablaron, me hablaron del machine shop, de que ya tienen mi bloque, mi motor del Mitsubishi, así que vamos a ir a recoger el motor del Mitsubishi, vamos a llevarlo al shop, vamos a ver si lo armamos esta semana o el fin de semana y lo metemos la próxima semana, porque tengo que conseguir todavía algunas refacciones para el bloque, así que vamos por el bloque amigos, vamos a ver que tal lo dejaron. Y bueno mi raza, aquí lo tenemos secuestrado, ya me lo dieron, y aquí está el bloquecito, la cabeza rectificada, se supone que el bloque me lo limpiaron, cabeza rectificada, el cigüeñal rectificado y esa es la tapa que va en el cigüeñal, así que voy a bajar este pedo, no hay nadie aquí que me ayude, estoy yo solo, pero me vale chosto, está nublado afuera, no sé si se ve, creo que no por la luz, pero es un bonito día mi raza, así que voy a bajar esto, a ver cómo le hago. Bueno raza, casi me muero, la neta, pero ya están aquí. Nah, la verdad no pesaban nada, yo pensé que se iban a pesar, pero nah, no pesan nada. Pero ahí está el bloquecito, ya está rectificado, bueno no rectificado, sino limpio pues, se supone que lo bañaron en ácido para que se le cayera toda la mugre, este yo pienso lo voy a pintar negro posiblemente, la cabeza así se va a quedar, de este color. Pero también está rectificada, rectificaron aquí por dentro de los metales, no lo he abierto amigos, porque no quiero que le vaya a caer polvo ni nada, así que cuando tenga ya las partes para armarlo, ahora sí los abro. Pero sí, se supone que la cabeza está rectificada, la limpiaron, la pulieron todo el pedo y luego esta pues es la que va en el cigüeñal, la que tiene el cigüeñal pues, también rectificaron donde van los metales, el cigüeñal también lo rectificaron, donde van agarrados los metales de las bielas, todo, todo lo rectificaron. Pero ya quedó amigos, ahora sí, hay que ordenar las partes de los pistones, bueno no sé si voy a ordenar aquí de pistones o solo los empaques de los aceites, pero hay que ordenarlos, no sé cuántos se tardan en llegar, pero posiblemente yo los ordene, hoy es sábado, posiblemente los ordene al próximo sábado, así que me van a llegar a mediados de la próxima semana, pero bueno, se viene resucitar el Mitsubishi. Me sacaron un ojo de la cara, la neta, por hacer esto, pero no importa, con tal de que el Mitsubishi anda bien, ahí va a andar al 100 plebes. Música 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 Hoy es dominguito por la noche y toquera gym raza, ya estamos listos, estamos preparados, ready para irnos un ratito al gym, hoy vamos a hacer brazo y vamos a hacer pierna, y les quería enseñar que es lo que voy a tomar el día de hoy, así que amigos, acompáñenme lo que tomo antes de ir al gym, primero que nada, antes de ir al gym, tienes que ver unos videos del Belcast, si no ven los videos del Belcast amigos, no voy a ser inspirado. Bueno, número 2, número 2, tienes que tomar chochos, no es cierto, no tomen chochos, es malo, pero lo que yo si tomo amigos, compre esta, es un P-Workout, y es la Venomosa, la Venom Infierno, y ahí está el sabor, cotón candy, es algodón de azúcar, así que eso es lo que me tomo antes de ir al gym, una media hora antes para que haga efecto, yo tomo un scoop de esta madre y me lo paso nada más con agua, así me lo aviento, y luego con agua, así que vean como me lo tomo, les voy a poner ahí arriba, para que me vean como lo tomo, así que mi raza, aquí tenemos el agua, puede ser cualquier agua, puede ser agua de calzón, puede ser agua del baño, de la taza, de lo que quieran, pero que sea agua, específicamente agua, y bueno pues abrimos la proteína, proteína a la madre, no es proteína, esta madre es P-Workout, así que viene con dos tapones, déjamelo así esta madre, uno chiquito y uno grande, yo voy a usar el grande, agarran la proteína, esto trae unos sobres de cocaína, pero eso no me los tomo, porque yo no soy drogo, trae estos sobresitos que no los usamos, afuera, y trae esta madre, lo llenamos, llenamos el grande, más o menos algo así, no voy a hablar, porque luego voy a vomitar la verga, pero, agarran se di, y luego. No, 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 ya me ensucié todo de cocaína, pero, no hay pedo. Esto se limpia, y después hacemos como una, unos 20 minutos de camino, y ya cuando vaya llegando al gym, es cuando pega el chengazo del P-Workout, esta madre nomás la tomo una vez a la semana, o una vez cada dos semanas, no la tomo seguido, porque después el cuerpo se hace pendiente, y ya no siente los efectos, se acostumbra a la cafeína, y ya no hace el mismo efecto, así que, lo tomo una vez a la semana, y solo cuando voy a, quiero pumpiar más gym, por ejemplo, hoy voy a pumpiar más gym en el brazo, lo que es el bíceps y la pierna nunca, así que, ya está mi gente, no los voy a llevar al gym, porque, si no me desconcentro, así que los veo, al rato. Mi raza, hoy es lunes, hoy es 7 de octubre, no, noviembre, todavía no llegamos a noviembre, 7 de octubre mi raza, y hoy lunes se terminó la troca de Rams, este, ya, ya aprendió, y ya no más falta hacerle unos ajustes, pero ya está terminado el video, amigos, que es lo que estoy por editar, son muchos clips, y bueno, apenas voy a empezar a editarlo, así que, quería mostrarle todos los clips que son, son bastantitos, tengo que copilarlos, y sacarles un buen video, miraza, este video lo van a ver antes que este, así que, espero que les haya gustado, esperen que va muy bien el video, la neta, chula, dejarle que nos aventamos, así que, voy a editar bien este video, para que quede chulo, y, como bien DVD, se mantuvo un cafecito frío, así que me preparé un cafecito bien helado, y, también quería mostrarles, porque Ram me regaló esta cámara, esta de aquí, y bueno, pues, voy a ver como la hago para que funcione, pero bueno, esta cámara tiene buena calidad, me va a servir para sacar unas buenas fotos, pero le falta el lente de aquí, el objetivo, tengo que mandárselo a comprar, pero ya voy a checar qué objetivo, cuántos milímetros voy a agarrar el objetivo, tal vez unos 50, 55 milímetros, y, pues, sí, prende, pero, pues, como les digo, no tiene el objetivo, y me falta ponerle la memoria, porque me marque que no tiene la memoria, pero en sí, pues, la cámara es buena, es Canon, y bueno, voy a ver si la hago funcionar, porque me va a servir para hacer unas buenas tomas, unas buenas fotos, así que, mi raza, continuando con este vlog, este es un vlog normal, común y corriente, enseñándoles un poco de mi vida, pero, vamos a editar este video, porque va a estar, va a estar perro, amigos, y luego todavía sigue grabar el del Mitsubishi, amigos, porque, bueno, estoy grabando este video, ya me llegó el motor, la cabeza, ya me rectificaron todo, pero falta mandar a comprar las cosas, así que estoy cocinando todavía este video, mi raza, así que vamos a editar este video, chau, chau. ¿Qué bonito, mi raza? Pues aquí estamos en la chambita, mi raza, y el día de hoy, pues, estoy, estoy cambiándole el termostato a una Touch Caravan, creo que es una Caravan, la otra casa se está calentando, amigos, y, pues, empezamos a revisarle los líquidos, los abanicos, y le acabo de cambiar el termostato, así que, ahorita lo que estoy haciendo, pues, es hacer un test driving, y estoy revisando que todo esté bien, que no se caliente, necesito correrla poquito, para que empiece a calentarse el motor, ahí estamos, hasta el momento todavía no se, todavía no se calienta, pero ocupo darle varias vueltas, para que el motor se empiece a calentar, y ver si tenemos algún problema con el sistema de el agua, ya sea la pompa del agua, ya sea el radiador, ya le hice el chequeo de las cabezas, y no, no está liqueando gases por la cabeza, así que la cabeza está bien, el empate está bien, así que vamos a seguir revisándola, mi raza, y a ver qué le sale a esta chinga, son bien latosas siempre estas para calentar, ya está mi raza, pero pues, ni modo, ni modo, es jale, pues, por el momento ahí quedó, mi raza, era solo el termostato, ya chequeé las temperaturas, ok, se ve, y pues está la mitad, y ya llevo un rato así, ya le di 20 vueltas a la manzana, y sigue igual, así que, pues ahí está el, ahí está el pedo, termostato, mi raza, ahí quedó la truquita, ya quedó, vamos a ver qué sigue, qué otro carro sigue. Y luego, mi raza, vine aquí al Mitsubishi, porque ando revisando los pistones, porque no sé si le voy a poner el kit completo nuevo, o le dejo los mismos pistones y solo lo anillo, no lo sé todavía, porque los pistones son originales y se ven buenos todavía, pero pues estaba pensando en meterle todo nuevo, pero como, no sé, como que no me confío de que no vayan a ser los originales, pero aquí están los pistones, sería ponerle nada más los anillos nuevos, darle una buena limpia del pistón, pero pues ahí está, son originales Mitsubishi, y cambiarle los metales, pero, si es como ya tenemos el bloque, ya tenemos todo rectificado, pues, yo quiero que la mejor forma va a ser comprar todo nuevo, no sé, todavía no sé qué voy a hacer, pero, yo creo que de este fin de semana, o al otro, mando a pedir las piezas, porque ya es hora de que vaya viendo la luz, aquí tengo todas las piezas metidas, allá atrás tengo más, y en la cajuela tengo, pues, básicamente todo, todo lo que ocupo para volver a armar, pero todavía tengo que pintar, y tengo que escoger qué pinturas voy a usar, pero ni modo, hay que echarle coco, ahorita yo creo que lo que vamos a hacer, va a ser el dropkick a la troca de roles, ya le llegó el dropkick, así que tal vez, esto sea lo que vayamos a hacer, al final del día, no sé, tal vez hoy, tal vez mañana aún no sabemos, pero eso sí, eh, miren mi raza, los puse a trabajar, porque no querían hacer nada, vamos, vamos, bueno, no te hagas calabrar, wey, porque no tenemos seguro, eh, si, jala, no raza, nomás le ponemos silicona ahí, a ver, se me mató por ahí el silicón, nomás le meto ahí un pomo, un pomo de silicona ahí, ya queda el cien, aquel vato se anda matando con la transmisión, ¿Qué estamos haciendo, wey? ¿Ya tiras un chino de followers? Hay que ser un fundraiser, para agarrar otro troca, wey. Sí, wey. Me voy de YouTube, nah, no es cierto, puro pedo, qué bonito, raza, ya es de noche, hoy es jueves por la noche, mi raza, y bueno, salí tarde de la chamba, porque no lo vieron, tal vez no lo vieron, tal vez sí, no sé si los puse unos fragmentos, pero le estaba ayudando con Rolando, porque le llegó su dropkick de la troca, así que le pusimos eso, y les grabé un video bien chingón, así que está grabado, pero todavía no está en mis manos, todavía no está en mis manos, así que te dan un dedito, tal vez el fin de semana lo edite y lo suba por ahí un dominguito, un sabadito, no sé. Pero, básicamente sí, le hicimos el dropkick de la troca de Rolando, acabo de llegar a mi casa, es temprano todavía, no es muy tarde, son las 9.57 de la noche, son las 10 de la noche, y yo ya me hice mi café, porque yo no puedo dormir sin tomarme un café frío. Luego me pongo todo esquizofrénico, pero aquí está mi cafecito, mientras me he hecho unas partitas de Valorant, porque la neta estoy bien aburrido. Y bueno mi raza, vamos a jugar un ratillo, un Valorant un ratillo, y después me voy a poner a chambear, voy a editar un poquito, algunos videos que tengo por ahí, quizás junto a todo en este video, no lo sé, todavía no he visto este video, pero bueno mi raza, a ver los guachos más tarde. Y ya es más tarde mi raza, me di cuenta de que es suficiente por este vlog, ya se me alargó mucho el vlog, son 18 minutos. Así que, esto fue todo por el video de hoy amigos, espero les haya gustado, esperen más videos, porque se vienen videos muy buenos, esperenlo, solo esperenlo, tengo paciencia, tengan paciencia. Pero bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, dejen su like y suscríbanse en el canal, compartan con sus compitas, y muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Así que, eso fue todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.